Por favor, estás diciendo cualquier cosa, no seas desubicado, ¿eh? Ah, Pablo, vos sos Pablo, el novio. El novio era el novio, ahora soy el marido, el padre del hijo. ¿Qué pasa, algún problema? No, ¿qué problema voy a tener? No, ¿qué problema, qué problema? Como pasaron la noche juntos en el refugio, ¿qué onda? Curtino bien, estuvo lindo. Contame, 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 dale. ¿Qué pasa, tu marido? Nada, está un poco sensible. ¿Sensible, sensible la abuelita? Sí, dale, habla, cobarde, habla, contame, contame, contame vos. Te cuento que tu mujer es una dama, y no pasó nada en ese momento, y en este momento tampoco pasó nada. Lamentablemente, para mí, y por lo que veo, para ella también. ¿Por qué le decís? Que me va a dar este cuerpito, ¿ves que mi cuerpito está mal? Yo el cuerpito que me va mal es el tuyo, mirá la bullarda, espantosa. ¿Qué pasó? ¿Te pasó la vida por encima, te la comiste toda? Perdóname, tendré esto por la forma en que me dediqué a vivir la vida, porque en ese sentido a este cuerpito no le faltó nada. No, le faltó a mi mujer, no te quedaste con la gana. Puede ser, puede ser, lo que no entiendo, ¿por qué te callaste con este tipo? No, sí, por favor, Ezequiel, te pido, por favor. Ezequiel vino para ultimar los detalles del viaje a Bariloche de Martín. ¿Ultimar los detalles de Martín? No, 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 va a ir con este tipo Martín de ninguna manera, de ninguna manera. Pero si viaja hoy a la torre. Pero vos no pensás en Sofía, ¿eh? ¿Qué? Se la va a llevar al refugio y tiki 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 es un delincuente. Me quedaron en molde, porque a vos, me voy, me voy, me voy, lo arreglamos esto en otro momento. Sí, te pidió mi culpa, te digo. No, 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 pero a vos te perdono lo que vos quieras, lo que no te vayas a perdonar nunca, y que te hayas cansado con el gile. Ah, sí, pero no, ese quién, no, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No puedo creer que me hagas pasar sin mi hijo, te rapido! ¡No lo podés creer, eso es una mentirosa, mentirosa! ¡Estás sacando conclusiones que no son, Nene! ¡Ah, sí, me vengo a enterar recién ahora que pasaste la noche en el refugio con este tipo! ¡No pasó nada, Nene! ¡Me cagaste en la vida, me desilusionaste, me partiste en medio, me quiero matar, me voy al estante! ¡A dónde? ¡Me voy al estante! ¡Escuchame, Martín, se va de viaje y a la tarde no lo vas a ir a despedir! ¿Ah, qué querés que vea como vos te despedí del facha ese? ¿Vos a mí me querés romper el corazón? ¿Querés que me hundan de presión, que sea una cagadita de persona? ¡Por favor, Pablo! Porque, a ver, Bariloche, ¿cuántos tiempos son? ¿Quince? ¿Catorce? Diez, diez, diez. ¿Diez días? ¿Once? No, antes de viaje, bueno. ¿Sabés cuánto tiempo te preparás la cabeza para eso? ¿Te pasa como un pedo? Entonces vos también tenés que estar muy consciente del tiempo, de la hora, ¿entendés? De la aquí y de la hora. A mí lo que me pasa generalmente es que voy con muchas expectativas y después, nada, es malísimo, mucho menos de lo que yo pensaba. Tal cual, a mí eso, exactamente me pasó eso a mí. Porque, claro, vas con la idea de que me voy a comer el mundo y después no te comés ni un muñeco de nieve, ¿entendés? ¿Vos te querías comer a todas las minitas y qué pasó? ¿Comiste? Nada, quería comer una sola, ponele. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que dijiste una sola que, ¿qué pasó? Mi vieja no te dio bola de nieve. No, yo no dije. No, 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 yo no dije. No dijiste, es un cargo de cosas que yo no dije. Bueno. Si vos querés ponerlo en tu boca, es tuya, ¿viste? Yo nada que ver. Lo único que te estaba diciendo es que uno se imagina algo ideal que después finalmente no es. Eso hay que estar preparado. Y preparate también para comerte algún garrón de un amigo que siempre te regala gratis. Siempre. Porque eso es así. Ahí viene un posible candidato. ¿Candidato? ¿Candidato o ese tipo de...? ¿Qué pasa? ¿Candidato a qué? ¿Candidato? ¿Se cagaba en un tipo de candidato? No, cada día me corto mejor, mirá lo que soy. ¿Tu mamá ya pudo hablar con la gente de la empresa? No, no, dijo que me llamaba. Eso. En nuestra época el viaje lo tramitábamos nosotros. No dependíamos de nuestros viejos. Qué hombro. Bueno, ahora es igual. Pasa que tuvimos un pequeño inconveniente. Y además como mamá le gusta meterse en todo. ¿Por qué siempre coordinador es hombre? ¿Y las coordinadoras mujeres? ¿Dónde están? Por los buitres como vos tienen que cuidar. Ahora siguen siendo tan caretas los coordinadores como eran en mi época. Como estamos con la palabrita época, ¿no? A full, como mi abuelo. Igual es que no lo conocemos. Ezequiel Martorelli, Martarelli, una cosa así. Ezequiel Martorelli era... ¿Así se llamaba nuestro coordinador? No puede ser. ¿Será el hijo? No, no me cierra que sea el hijo. No me dan los números. Ese pibe era muy barrilete como para tener un hijo más grande que ustedes. No te la puedo creer. Túnel del tiempo mal. Ezequiel Martorelli. ¿Qué te importa que lastimen a Bon Jovi? ¿Qué te importa? ¿Quién lo está lastimando? Porque él se piensa que su novia es tan santa. Que siempre se porta bien y hace todo bien y que lo ama. Y eso no es verdad porque yo escuché cuando le contó a Vicky. Que había estado chiqui, chiqui, todo así. Con los coordinadores de Quiel en el refugio. Qué lodo, mamá. Para algunos el tiempo no pasa. Oh, mirá quién habla. Sí, más bien. Bueno, me voy porque... En fin, no me gustan las despedidas. Así que... Cuídalo, eh. Sí, claro. Cuídate de este. Con el tema de los límites. Cuídate de todos. En especial de Ezequiel Martorelli. En serio, te digo, es un cóndor mal. ¿Te vas? ¿No te quedás? No, no, me gustan las despedidas. ¿Le mostraste cómo te queda el gorrito? Ah, no. Bueno, no. Ahora, ahora. Qué lindo. Pero van a ver cuando tengan frío, a ver si. Si no van a necesitar ustedes. ¿Qué pasa, señor? Shhh, no grites. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Escucha bien. Conseguimos un cerrajero. Ah, tengo uno. ¿Qué le dicen el chino? Pero es santiagueño. ¿Para qué lo querés? ¿Para qué va a ser? ¿Por una cerradura? No, obvio que es para una puerta. ¿Pero para qué puerta? Porque si se te traba o la del baño, voy yo y te lo arreglo. No, es la puerta del baño. ¿Y se puede saber qué puerta estamos hablando? Escuchame una cosa. Vos de este país viniste a hacer preguntas o viniste a trabajar. Bueno, ¿no podés escuchar? Sí, señor. No tengo granes, señor. Conseguime un cerrajero y quiero saber los horarios en que mi mujer no va a estar en casa. Ah, tiburón. Debo decir que yo soy mal pensado. No te hagas el chistoso. Cerraje y horarios en que mi mujer no va a estar en la casa. ¿Ok? Sí, señor. Olvídate, señor. Conozco muchos inconformistas eternos y conozco del otro bando también, de los siempre contentos. Yo, debo decir, me siento bastante más identificada con el primer grupo. A mí la vida no me alcanza, pero parece que a ella sí. O por lo menos le alcanzaba en esa época. Habría que preguntarle ahora, a ver si sigue pensando lo mismo. Es increíble, es increíble que seas tan egoísta, ¿eh? Te pido un favor y me dejas de garpe. Te lo pido, por favor, Tuca. No me hagas pasar papelones. No es el estilo de mi radio. ¿Qué te cuesta? Te pido nomás que digas unas sonatas que compuse especialmente para Fabiana Cantilo. Es que hay muchas cosas bastante peores que esas. No, no, no. No se trata de ofensas ni nada. Pero, ¿viste? Es la vergüenza ajena. Yo no quiero generar una epidemia. Te lo pido, por favor. Escucha, le puse música. Están tremendas, ¿eh? En la cima del tronador, Fabiana, te quiero volver a dar mi amor. Escucha esta parte, mirá. Vos ya eras vos, pero yo no era yo. Vos eras rock, yo era apenas un tarareo. Sin embargo, esa noche me hiciste sentir tu cacareo. Me estás jodiendo. Por favor, decime que me estás jodiendo. Estoy mal. Estoy muy mal. ¿Sabés lo que es? Que el amor de tu vida te diga que no se quiere casar con vos. Posiblemente no sea el amor de tu vida. Me humilló, me humilló. Me humilló enfrente de toda mi familia. Primero me humilló mi familia y después me humilló. ¿Sabés lo que es? Que un tipo te humille así. Bueno, es un tipo. Vos lo estás diciendo. Es un hombre. Tampoco es para tanto. Déjalo pasar. Claro. Vos porque tenés a todos los tipos muertos por vos porque seguramente nunca tuviste un problema con un hombre. Así es muy fácil. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? Vos no tenés idea de lo que a mí me costó armar una historia. Mirá, Nena. Todo, absolutamente todo, depende de vos. Buenas. Buenas. ¿Qué son esas caruchas? ¿Eh? ¿Quién murió? Sí. Tengo que ver con vos para ti. Gabita, ¿cómo sigue tu día? Sola. Muy sola. No, tu día laboral. ¿Cómo está tu agenda? No sé, no sé ni idea, Walter. No sé, algo de Patricia que te va a hacer un informe. Bueno, a trabajar, que el trabajo alivia las penas. A vos te alivia las penas porque yo lo veo a gusto por todos lados en Macasa. Bueno, bueno, no seas trágica. No seas trágica. ¿Qué tenés que hacer a la tarde? Ay, pero ya te dije que tengo que hacer el informe de Patricia porque ella se va a la cosmetolo a las 7. A las 7. Muy bien. Seguí. Vamos. Anda, anda. Seguí lo tuyo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué no funcionó lo nuestro con Fabiana? Porque nos conocimos en el momento equivocado. Suele pasar. Le pasa a la mayoría de la gente. Suele. Quédate tranquilo. Ahora, si nos llegamos a conocer ahora, ahora, en este momento, porque en ese momento ella era la reina del rock, estaba como la gente explotada, como loco. Porque yo era un don nadie, un pichi, nada. Nos encontramos ahora y sacamos chispas, chispas. Basta, basta. De verdad te lo digo. No sé si es un chiste, si tenés intenciones de verdad que yo haga algo, pero no, no lo voy a hacer. Así que terminemos con él. Tenés la posibilidad de ubicarla, tenés todos las herramientas para hacer... No me voy a prender fuego por tu culpa, Tuki. Olvidate, olvidate. Yo quiero que te prendas fuego como Bonzo. No me importa nada. ¿Qué haces? A todo el país entero que me está escuchando en este momento, ¿sí? Así sea un explorador, un hombre que esté expendiendo nafta, lo que sea. Están escuchando por los parlantes. Quiero que encuentren a Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo. Fabi, si estás escuchándome, quiero decirte que mi corazón late muy profundamente desde el momento que nos conocimos en Bariloche. ¡Qué vergüenza, mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Escúchame, ¿por qué no le pones el... Escúchame, ¿por qué no le pones el...